Hola, hola, saluditos, saluditos, amigos y amigas, ¿cómo están? Miren, he cocinado esta soya en un guisito verde. Para preparar el guiso le puse tres ajitos, un manojo de cilantro, una calabacita italiana, una media cebolla, siete hojas de chaya, cinco de orégano silvestre, y pusimos todo esto, primero el ajo, la cebolla y la calabacita, en poquito aceite a sazonar, una vez que estaba sazonada la calabacita, la cebolla y el ajo, entonces lo retiré y le puse las hojas que fueron espinaca, chaya y cilantro. Una vez que ya están sazonaditos con poquito aceite, entonces los llevamos a la licuadora y preparamos este juguito verde, miren, y ya de ahí se lo ponemos a la soya ahí sazonadita, le colocamos las papas y los garbanzos. Quedó muy delicioso, se los recomiendo, si lo quieren preparar y alguna duda, ahí déjenlo en los comentarios, que con gusto les responderemos. Vivan felices, coman saludable, pásenla bien, y desde aquí de esta pequeña cocinita, les digo, bye bye.